Seguimos recorriendo la ciudad de Paraná y la Algarabía y por supuesto el sentimiento de tener su casa propia se efectiviza con la entrega de las casas Procrear en esta oportunidad, en su segunda etapa. Aquí me acompaña Pamela. Pamela, contanos, primeramente queremos agradecerte porque nos invitaste a tu casa. Gracias, gracias, muchas gracias. Son los primeros invitados acá en mi casa. Contanos un poco de tu casa, qué características tiene. Bueno, nosotros con Máximo, yo tengo un nene de 5 años, con Máximo tenemos un monoambiente, con dos balcones, uno al frente, quedas de espejo y el otro queda al medio del predio, perdón. Eso. Contanos cómo está constituida la familia. Bueno, nos decías dos. Hoy vinieron los abuelos también. Sí, hoy vinieron mis papás a hacerme el aguante, mi papá y mi mamá vinieron a, bueno, a felicitarnos y a festejar, a festejar. Bueno, los primeros invitados nosotros. Sí, los primeros invitados Canal 11, sí, 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 acá. Y cómo sigue, cuáles son las etapas, ¿no? ¿Cuándo te mudás concretamente? Seguramente me mudé el fin de semana, mañana hay que hacer trámites, pedir el alta de Red en Gas y pedir el alta en Enersa, que ya tenemos los papeles, certificados, todo, así que pedir la documentación nada más. Y seguramente el fin de semana ya nos mudaremos, para mayo ya estar viviendo aquí, si Dios quiere. Sí, sí. ¿Cómo podés describir este momento en tu vida? Soy muy feliz, muy, 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 soy muy feliz, sinceramente soy muy feliz. Deberíamos que elegiste poner la bandera argentina en el balcón. La bandera argentina en el balcón, sí, 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 la bandera argentina en el balcón. Bueno, la verdad que, bueno, entre todos vamos a salir adelante de esta situación que vivimos todos los días, todo el mundo, yo laburo todos los días. Es difícil, pero Argentina va a salir adelante, entre todos esto es importante. Para mí particularmente es muy importante. Estamos en lo que es el balcón, también la sala principal. Bueno, ¿qué te imaginas después? Por supuesto mucho color. ¿Qué va a ser especial de tu casa? Mucho color, mucho color. Ya estoy pensando en unas cortinas rojas. Bojas o Bordeaux van a ser las cortinas seguro. Ajá. O verde. Verde. Vamos a hablar con Máximo. ¿Cómo estás, Máximo? Bien. ¿A dónde estás? Contame. ¿En tu casita nueva? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Y vas a invitar a tus amiguitos? Sí. ¿Y qué más vas a hacer en tu casita nueva? Ir en mi bicicleta. ¿Vas a traer tu bicicleta? Bueno, esto te hace la pena, China. Sí, sinceramente sí. Somos muy felices, sinceramente sí. No tengo otras palabras más que felicidad y nada. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Bueno, aquí teníamos a Pamela y acá tenemos a otros emocionados también porque ¿quién no quiere ver a sus hijos felices, no? Sí, por supuesto. ¿No has parado de llorar hoy? No, no tengo que llorar, no, pero estoy muy contento. Estoy muy feliz por ella, más que nada. Totalmente. Por todo el sacrificio que hace, está haciendo y seguramente va a seguir haciéndolo. Sí, estamos re contentos. Bueno, coméntenos a ver quién es el dueño de la casa. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. La mesa, el vaso, el brindis, no podía faltar hoy. No podía faltar hoy. Contanos cómo está la constitución de tu familia. Yo, mi señora y mi gurisa de 13 años. Bueno, ya estás muy ahí a flor de pie en los sentimientos, ¿no? Sí, que te parece, no es para mí. ¿Qué significa este día para ustedes? Después del nacimiento de nuestra hija, creo que es el más feliz de nuestras vidas, sobre todo juntos, el transitar juntos. ¿Cómo fue este día para ustedes llegar aquí, abrir esa puerta y ver, esta es mi casa? Es inexplicable. En realidad, todavía no caigo. Así que es difícil de decirlo. ¿Cómo es tu casa? ¿Querés contarnos? Sí, bueno, esta tiene dos dormitorios, digamos. Comedor, cocina. ¿Podemos pasar a tu casa? Adelante, adelante. ¿Este sector cuál sería, por ejemplo? Este es el living comedor. ¿No es cierto? Este es una unidad de dos habitaciones. Tenemos el balcón, digamos, vendría a ser el balcón principal, que da a lo que es toda la parte del complejo, ¿no es cierto? Y después, bueno, tenemos las habitaciones. ¿Ya discutieron algo? Pero no discutir, sino de decidir qué es lo que van a poner, cómo van a disponer los muebles, algo característico que no puede faltar a la casa de ustedes. El mueble del tele. ¿A dónde va el tele? Allá. En la pared principal. Allá. No sé, estamos, sí, allá y capaz que acá hay comedor. Bueno, estamos viendo, estamos viendo. ¿Cómo, cómo, esto marca un antes y un después, no? La vida de ustedes. ¿Cómo es el apellido de ustedes? Rivero, Fasari. Los Rivero, Fasari. ¿Qué vida se imaginan con esta etapa nueva? Es un cambio radical, porque yo, en mi caso, ninguno de los dos vivimos nunca en departamentos, entonces siempre vivimos en casa, con patio, y ahora es vivir en departamento, creo que nos obliga a ser mucho más ordenados, a conservar los espacios, y sobre todo disfrutar de todo esto, va a ser, nos estamos obligados a salir a hacer gimnasia, a recorrer. Un cambio radical. Un cambio, sí, la verdad que sí, porque, como dice ella, vivir en un departamento es raro, va. Pero bueno, por lo menos tenemos lo nuestro, dejamos de alquilar, así que estamos muy felices. Y, bueno, diferencia importante, ¿no?, de los costos, de lo que es el alquiler a pagar tu casa propia. Y sí, lógicamente, cuando uno paga lo suyo, lo toma de otra manera. ¿Puedo visitar a la familia? A ver, vamos, este entonces es el living. 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 Procedemos entonces a seguir el recorrido, aquí llegamos a un sector primordial. Están ellas, que ellas trajeron, ¿qué trajeron hoy? ¿Ya estamos comiendo? Ya estamos comiendo unas galletitas, una gaseosa, todos festejando acá en familia. Todo agua mineral, me imagino. Emocionada, yo estoy emocionada, porque ellos son jóvenes, y hermosos lo que le ha pasado en la vida. ¿Cuánto le ha costado a usted, no?, tener su casita. Sí, sí, yo estoy allá, lejos, en Barrio Atra. Bueno, somos vecinas. Bueno, un mensaje para los propietarios de este inmueble. Muchas felicidades. Que lo gocen. Que disfruten. Que disfruten. Y que den gracias a Dios, porque esto es algo maravilloso lo que le ha pasado. Bueno, si hay que regalar algo, ya que estamos, aprovechamos. ¿Qué le regalamos para la casita nueva? Yo, el purificador de cocina. Ah, ajá. Se dice, ¿no? Ajá, el extraño. Muy bien. Yo, el portalladero, para cuando... Muy bien. ¿Se ve? Yo empezamos a recolectar regalitos. Sí, sí. ¿Y qué cocinamos? Ahora. ¿Inaugurar el departamento? Estamos pensando a ver qué hacemos. Ajá, muy bien. Algo... Algo rico. Por ahora. Algo rico de pronto. Una picadita. Bueno. Nos quedamos entonces con el mensaje de esta familia. Nos vamos con... Por allí. A ver. ¿La heladera? La heladera. Ahí está. La heladera vamos a festejar. Agua mineral, no puede faltar. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿de aquí? Plus. Entonces, es improvisado. Es improvisado. Hasta que no caiga el sol no se van de hoy, ¿eh? No, no. Hasta que no nos corran los mosquitos no nos vamos. Duermen de pie contra la pared hoy. Exactamente. Felicitaciones. Este es el otro balcón. Otro balcón más. A ver, ven. Ay, qué amplio. Qué grande. Es espejo. Ajá. Y también vendría a ser como un patio trasero nuestro. ¿Tienen estacionamiento? Tenemos estacionamiento, pero los estacionamientos todavía están cerrados. Vamos a ver cuándo nos habilitan para poder entrar. Yo creo que a medida que nos vamos mudando vamos a poder ingresar.